Del 25 de agosto al 3 de septiembre próximo se llevará a cabo la 26ª edición de la Fera Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Así lo dio a conocer su director general Enrique Fernández Fasnach. Para nosotros representa uno de los espacios, como ya mencionó el embajador, más importantes de divulgación y es un importante vehículo para que el instituto ponga al alcance de la sociedad mexicana lo mejor del pensamiento científico y cultural, nacional e internacional. Fernández Fasnach señaló que se realizará en la Ciudad de México y tendrá como país invitado a Japón. Esta feria, sin duda alguna, fortalecerá la importante relación con Japón mediante la realización de múltiples actividades científicas y artísticas que nos permitirán acercarnos aún más al conocimiento de esta cultura que tanto nos ha enriquecido. Por su parte, el embajador de Japón en México, Akira Yamada, comentó parte del programa que se tiene contemplado. Sobre la bomba atómica en Hiroshima y también estamos considerando videoconferencia de un sobreviviente de la caída de bomba atómica en Hiroshima. Y también tenemos, eso todavía no podemos confirmar, pero nosotros estamos intentando contar con alguna participación de empresa japonesa que tiene alta tecnología. Y también presentación de música tradicional japonesa o mesa redonda con especialistas. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.